Pues, seguimos divirtiéndonos, muchas felicidades a todos los que empezaron a festejar a partir de ahorita ¿A qué los esperamos? ¡Vámonos pues! No puedo pedir que tú te vayas, porque si tú te vas, ¿qué va a pasar, qué va a pasar en ello? Veneno, tú me das, pero pinta, no me dejes creuar Yo no comprendo, los minutos que he vivido en el pasado Y ahora entiendo que el momento más en marzo de mi vida lo he pasado junto a ti Y sin poder verlo así Personalmente Es que tú frenesí Oscar Vámonos Vámonos Imámonos Vámonos Valeringa Vámonos 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 Y Veneno tú me hagas Mi lupita, no me dejes 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 Vámonos, seguimos con más ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos de nuevo ¿Cómo estamos allá? ¿Tran las gradas? Ya no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Olvídame, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Es igual que ese dolor Y yo sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivirlo I have to get on my knees No pray, I pray Oh, baby, it's not enough No, baby, it's not enough I have to get on my knees No pray, oh Todo que duele ayer Lágrimas en nuestro altar No, no, no Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar Oh, oh Es igual, sí Sin dolor Es igual, sí Es que mi vida sin ti No puedo vivirlo ¡Oh no! No puedo determinar, porque no eres lo mejor, no lo creo Lo he acabado, te pido comer en tu cuerpo En el alma que me vino, te voy a olvidar Pero para que nunca ni nada nos vamos a encontrar No me digas, no puedes Si fuese, siento al amor Y si fuese, es que mi vida sin ti No puedo vivir, no I hope you can't do my name, so pray No, baby's not enough, no, baby's not enough I hope you can't do my name, so pray ¿Tú crees? ¿Tú crees? Todo el miedo en el ayer Lágrimas llenas, nunca Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y si fuese, siento al amor Yo si fuese, no lo puedo evitar Ayúdame, no puedo evitar Yo si fuese, siento al amor Yo si fuese, no puedo vivir Más Seguimos con más para ustedes, por supuesto